Congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Hoy la Iglesia recuerda a San Buenaventura, obispo y doctor, que con sus enseñanzas ha ayudado a profundizar mucho en el misterio de Cristo el Señor. Hoy ofrecemos esta Eucaristía por todos los ancianatos y casas de acogida que hay en nuestra diócesis para las personas más necesitadas. Aquí en San Cristóbal, en Rubio, La Grita, San José de Bolívar, en Palmar de la Copé. Y que todos los que trabajan allí, pues sean bendecidos con la perseverancia y la fidelidad en el amor. Hoy celebramos también, recordamos los 20 años de ordenación del Padre Héctor Perní, a quien recordamos. Recordamos al Padre Edwin Contreras y Neymar Joaquín, Guerrero Yepes, por su cumpleaños. Y pedimos por el eterno descanso de Juan Crisóstomo Martínez Sánchez, Jorge Luis Chacón, Jesús María Gómez, José Vicente Gómez y el Padre Carlos Hernández. Pedimos ahora, Dios, perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. En piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a cuantos hoy celebramos la fiesta de tu obispo San Buenaventura. La gracia de aprovechar su admirable doctrina e imitar los ejemplos de su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Señor, ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saques y lo despojes y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones. Pues dice, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría porque soy inteligente. He borrado la frontera de los pueblos, he saqueado sus tesoros y como un gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos. Y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo la tierra y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice, ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso, el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bienalimentados y le prenderá fuego a su lujo como se enciende la leña. Palabra de Dios. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros y deshuellan a los huérfanos. Y comentan, el Señor no lo ve. El Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios. ¿Cuándo van ustedes a entender? El que plantó el oído no va a oír. El que formó el ojo no va a ver. El que educa a los pueblos no va a castigar. El que instruye al hombre no va a saber. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Escucha, Señor, a tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloría a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloría a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. La Iglesia hoy celebra a un santo que se dedicó a estudiar la teología, a profundizar en el misterio de Dios. Y este santo de origen franciscano llegó a ser obispo y después fue declarado doctor de la Iglesia. Y doctor de la Iglesia significa no solamente que ha estudiado, no solamente que ha enseñado, sino que, como deriva de su título, ha creado doctrina teológica. Es decir, ha hecho que muchos se conviertan en discípulos de Jesús siendo discípulos de Él. y el Evangelio de hoy nos dice cuál es la condición para que no solamente Él, sino todos nosotros podamos aprender, profundizar e incluso hacer doctrina, porque todos estamos llamados a transmitir la doctrina, a hacerla conocer con nuestra inteligencia, con nuestro testimonio, con nuestra enseñanza. Y la clave está en lo que nos dice el Evangelio. Gracias Padre porque has revelado estas cosas. No a la gente enrollada, no a la gente prepotente, no a la gente que se cree más que los demás, sino a los sencillos, a los pobres de espíritu, a la gente que tiene su corazón abierto. Y todo esto porque Padre te ha parecido bien. Pero después está la clave, y es que la clave está en que el que recibe la enseñanza la pone en práctica, la enseña, e incluso llega a crear una escuela como es San Buenaventura. Pero ojo también, un padre de familia, una madre de familia, tiene que hacer escuela con sus hijos. Un sacerdote tiene que hacer escuela, la escuela de Dios, de la oración, del testimonio, con sus discípulos, sus parroquianos. Una persona que de verdad, verdad, enseña la palabra de Dios, pues en cierto modo hace escuela. ¿Cuál es la clave? La clave está en lo que nos dice también al final de este trocito del Evangelio. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y ahí está lo importante, porque ¿a quién se lo quiso revelar el Hijo? A todos. Pero para poder aceptarlo, para poder ponerlo en práctica, hay que tener un corazón abierto, sencillo. Eso no significa que entonces todas las cosas son superficiales, porque muchas veces pensamos que la gente sencilla es la superficial. Y no, es todo lo contrario. A veces encontramos nosotros eruditos, gente que sabe muchas cosas, y de religión, nanay, nanay. Y del Evangelio, menos todavía. Y de los principios del Evangelio, lejísimos de su vida. En cambio, encontramos muchas veces personas que ni siquiera saben leer y escribir, y son sabios, porque han hecho, no solamente, no solamente han hecho apertura a su mente y su corazón, sino que han dejado que sea Dios quien instruye, para después ellos ser, también, instructores, educadores, doctores de la fe. Cuando uno lee la vida de los grandes doctores, como San Buenaventura, como San Agustín, San Juan Crisóstomo, nosotros vemos que ellos no eran gente complicada. Profundizaban, sí, pero no complicaba. Sabían hacer, leer, estudiar y enseñar la doctrina de rodillas, es decir, con espíritu de oración, con espíritu de contemplación. Sabían poner a, a dar a conocer a Dios a través de su experiencia de vida cristiana. Y eso es lo que los hizo doctores. No los hizo doctores el hecho de haber ido a una universidad. No los hizo doctores el hecho de haber escrito muchos libros. No los hizo, tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús, que es doctora de la iglesia sin haber salido de su monasterio, porque la, desde su sencillez, abrieron su mente, su corazón, la palabra se hizo presente en ellos o en ellas y también le enseñaron con decisión. Porque el padre que, el hijo que se lo quiso revelar, encontró ese corazón abierto. Y es lo que nos toca a nosotros hacer. Es lo que nos toca hacer. En este momento en el mundo hay tanta gente que pontifica. Yo tengo aquí la solución para el COVID-19. Miren, yo les voy a dar un consejo entre paréntesis. No se pongan a creer todo lo que llega por el celular, por las redes sociales. Porque si pusiéramos a creer, yo creo que nos hubiéramos enfermado de alguna enfermedad psiquiátrica, porque nos volvemos locos. Que si el fulano de tal dijo, que si el mengano dijo, no, que si mejor es tomar agua caliente con sal, no, que si mejor es tomar pesicola metida con no sé qué cosa, mejor es tomar no sé cuánto. sigamos las indicaciones de la gente que sabe, no de esa gente que transmite por tonterías, tonterías por las redes sociales. Pues bueno, que no nos suceda a nosotros eso, porque nosotros en el mundo encontramos a mucha gente que pontifica, pero no da soluciones. No dan soluciones. Y la gran solución de todos estos males, amén de seguir las indicaciones de los verdaderos médicos, está en tener la sabiduría de Dios. Para tener la sabiduría de Dios, no hay que estar enrollado. Hay gente que a veces nos llama, nos llama a los sacerdotes, a los obispos, o a muchos de ustedes les sucederá. Monseñores, ¿será verdad que si uno agarra un poquito de gengibre y lo mezcla con pesicola y le pone una gotica de agua bendita, uno se va a salvar? Pues no sé, a lo mejor se informa del estómago, pero yo no sé. Pero es que me lo dijo fulano de tal. Y ese fulano de tal, ¿quién es? No, un señor que los copió en un, de un, ¿cómo se llama esto? De un Twitter. Hoy, diera la impresión de que los doctores quieren ser la gente que maneja los Twitter o las redes sociales. Y sin embargo, no nos fijamos en aquellas personas que en este momento duro que vive, nos están transmitiendo lo que hay que transmitir. Los médicos serios, pero también la gente de iglesia seria o de otras religiones serias. La gente de iglesia, ¿qué es lo que está haciendo? Llamando la atención para que entonces nos cuidemos. Ahí está la gran, la gran verdad. Pero entonces no nos cuidamos porque el otro día me decía alguien, no, padre, yo no me cuido porque eso del COVID-19 es mentira. Porque fíjese que el alcalde no le ha dado todavía y al jefe de la policía no le ha dado y a usted no le ha dado. pero es que verdaderamente yo nunca he escuchado tantas estupideces como la que estoy escuchando en estos días, ¿no? Pero es que el gran remedio está en la sabiduría popular y la sabiduría popular nos dice que hay que cuidarse y Dios nos dice que hay que cuidarnos y en relación al Santo Cristo de la grita que estamos haciendo de la predicación y la peregrinación es cuidarnos, ayudarnos, entender la palabra de Dios. Hoy la meditación es sobre la tempestad calmada como pasamos de una orilla a otra y en medio de ese camino en el lago pues podemos tener tempestad podemos tener tantas cosas pero la clave está en agarrarse a Dios que es lo que nos dice el Evangelio de hoy la clave está en hacer que nuestro corazón de verdad se aferre a Cristo porque Él es el que nos revela las cosas y para ponerlas en práctica sencillamente hay que ponerse en actitud de sencillez y de sabiduría que la intercesión de San Buenaventura doctor pero doctor desde la sencillez de su fe y desde la profundidad de sus escritos nos acompañe para que nosotros seamos también sabios es decir sencillos no eruditos de la fe sino sabios de la fe para que poniendo en práctica lo que el Señor nos ha dado podamos dar testimonio de su amor amén amén pedimos ahora por la Iglesia Universal por el Papa por todos aquellos que le acompañan en la misión de anunciar el Evangelio para que lo hagan con certeza con decisión y con mucha sencillez roguemos al Señor que lo pedimos Señor pedimos por nuestra Iglesia local de San Cristóbal por todos aquellos que transmiten la palabra de Dios los catequistas de manera especial roguemos al Señor por todos los ancianatos que están presentes en nuestra diócesis de la Iglesia y también pidamos por los que no son de la Iglesia que Dios bendiga la obra de quienes allí trabajan roguemos al Señor vamos a pedir también en Mérida el seminario se llama San Buenaventura por su seminario para que Dios le conceda fuerza y perseverancia a los seminaristas roguemos al Señor por todos aquellos que prefieren irse con los criterios del mundo llenarse de la sabiduría de los criterios del mundo y no de la de Dios para que conviertan sus vidas roguemos al Señor y pedimos también por todos nuestros difuntos los que recordamos con cariño con gratitud que Dios le conceda a la plenitud de su reino roguemos al Señor Dios de la vida a través de San Buenaventura te presentamos estas oraciones en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos ha reunido junto a Él en su mesa en su mesa y amor la promesa del perdón en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa del perdón en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás que quedas junto a mí acoges mi vida y mi oración oremos hermanos para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor dirige tu mirada propicia sobre las ofrendas que te presentamos en la festividad de San Buenaventura que ellas nos merezcan tu perdón y glorifiquen tu piedad y tu nombre por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Buenaventura Doctor fortaleciendo a la iglesia con el ejemplo de su vida instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión por eso con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo Él nos está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección jose vicente jesús maría jorge luis juan crisóstomo y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles san buenaventura y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén unidos en el amor que nos viene de dios padre podemos decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de jesucristo esté con todos de ustedes cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado en piedad en piedad de nosotros cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado Señor danos 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 la paz danos 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 la paz aquí está jesucristo él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sonar que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna amén quienes nos siguen por la radio televisión y redes sociales podemos decir ahora gracias padre porque has revelado tu misterio de salvación a quienes tú has elegido como tus hijos gracias padre porque la acción de tu espíritu nos convierte también en gente de corazón abierto de mente abierta porque nos das la sabiduría que viene precisamente de tu espíritu con esa sabiduría y sencillez de corazón reconocemos tu presencia en la palabra de Dios que nos ha alimentado y reconocemos también la presencia sacramental de Cristo tu hijo en la eucaristía que nos alimenta y aunque no lo podemos recibir espiritualmente sabemos que está llegando día a día momento a momento en nuestro corazón gracias padre gracias por tu amor amén como el padre me amó yo sé amado permanece de mi amor permanece de mi amor si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis compartiréis con alegría el don de la fraternidad como el padre me amó yo sea amado permanece en mi amor permanece en mi amor permanece en mi amor oremos reanimados por estos sacramentos te rogamos señor humildemente que a ejemplo de san buenaventura nos esforcemos en dar testimonio de aquella misma fe que él profesó en su vida y en llevar a la práctica todas sus enseñanzas por jesucristo nuestro señor amén a todos ustedes les recuerdo que estamos ya quizás entrando en la fase final del curso sobre la eucaristía pero estamos todavía dando esa enseñanza y sé que muchas personas pues le están aprovechando yo quiero nuevamente volver a insistir anoche me llamaba un sacerdote de una parroquia de nuestra diócesis sumamente preocupado porque se habían detectado allí en su parroquia varios casos que dieron positivo en el despistaje del covid-19 y me decíamos señor la gente no cree ni siquiera utilizan el tapabocas quizás los más allegados a la iglesia por tanta insistencia que yo tengo miren la cosa es bien seria ya llevamos en venezuela más de 10.000 contagiados que en la situación social económica política que vive venezuela es terrible porque nuestro sistema de salud está muy deteriorado en toda venezuela por eso yo quiero pedirles a todos nuevamente hagamos caso de las instrucciones usemos el tapabocas guardemos las distancias lavémonos las manos y eso es para todos para niños jóvenes adultos realmente hablan de los viejitos pero quizás los viejitos son los que más se están cuidando y no dudemos de la misericordia de Dios pero no tentemos a Dios porque si no nos cuidamos pues si vamos a pedirle el milagro a Dios pero tenemos que cuidarnos todos yo de corazón de verdad les pido que como pastor de esta iglesia a todos ustedes y háganse eco hagámonos fastidiosos no es más bien les hacemos caso a las tonterías inmensas que nos dicen los twitter los chat y toda esta serie de cosas y no hacemos caso a las verdaderas razones por las que tenemos que cuidarnos porque la situación esta sigue creciendo ya en el Táchira ha habido varios fallecimientos algunos los niegan porque dicen que es mentira otros dicen que es un invento de la prensa pero yo les puedo decir que la cosa es seria y es de verdad y lo terrible es que hay personas que que no solamente no lo creen sino que se burlan de aquellos que estamos haciendo la campaña fíjense no aquí en nuestra diócesis y espero que nunca nos suceda pero en la diócesis de Ciudad Bolívar hay un sacerdote en este momento hospitalizado por COVID-19 o sea que no nos distingue no a los sacerdotes si o a los sacerdotes no a los viejos si a los viejos no no a cualquiera y todo sencillamente porque todos somos factibles de ser contagiados pero de verdad verdad yo les pido de corazón hagamos caso después no nos lamentemos y es cierto que está creciendo porque estamos en un rebote renuevo de la de la pandemia ya en algunos países incluso está rebrotando en España en algunas ciudades ha vuelto otra vez ¿por qué? porque ese es un virus que fue creado lamentablemente en laboratorio y quizás ahora no sabemos cómo controlarlo vamos a pedirle al santo cristo de la grita que estamos en cuya peregrinación virtual estamos todos nosotros y les pido por favor ayer me decía el párroco de la grita uno de los párrocos de la grita están acá llegando muchos peregrinos por favor no caminemos hagamos nuestra peregrinación yo sé del entusiasmo yo sé de la fe pero ojo cuidémonos y cuidemos a los demás no vamos a abrir el santuario no si ustedes quieren condenenme si ustedes quieren critiquenme pero después no digan que nosotros no defendimos la vida a ese santo cristo de la grita le decimos con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu acudimos ante ti oh santo cristo de la grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de tu amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para amrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también encaminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor amén imploramos de la Virgen María también su bendición y protección sobre todos los ancianatos de nuestra iglesia aquí en el Táchira y también los que no son de la iglesia y pedimos también por el seminario San Buenaventura de Mérida Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre con la alegría de saber que si somos sencillos escucharemos la palabra de Dios podemos ir en paz feliz día para todos Santo Cristo del rostro sereno de la grita divino pastor nuestra senda tu cruz ilumine y al andarnos al diente de amor de amor y al andarnos y al andarnos